Salvador y nuestra psicóloga, que ya está lista y preparada, la psicóloga América y Salvador. Adelante, Salvador. Así es, Ceci, muchísimas gracias. Fíjate que para usted, señora, señor, que de repente nos acompaña y sufrimos a veces por nuestros adolescentes, para darnos consejos acerca de esto se encuentra conmigo la psicóloga América Aguilar. ¿Cómo estás, psicóloga? Muy bien, gracias. Bienvenida a su casa. Cuéntanos un poquito. Vamos a hablar acerca de la intolerancia y la rebeldía en la adolescencia. Como bien sabemos, es una etapa de cambios a nivel físico, psicológico, social y sexual. Ante todo esto, pues se presenta una serie de cosas tanto a nivel familiar como a nivel personal y algo que se presenta muy común es esta rebeldía y esta intolerancia en los adolescentes. Y es ahí donde dicen los papás, ¿qué hacemos con esta intolerancia y con esta rebeldía en ellos? Es muy, muy importante estar muy atentos porque a veces los dejamos y decimos, bueno, es que la rebeldía y la intolerancia es parte de la adolescencia, ¿verdad? De la adolescencia y es ahí donde los dejamos solos y es muy, muy importante estar al pendiente de los adolescentes porque si no, de lo contrario, pueden caer en conductas de riesgo. Así es que es muy importante. Lo que pasa es que de repente, doctora, como padres a veces nos cuesta trabajo enfrentarse a ciertas situaciones, ¿verdad? Y es más fácil incluso dejarle estas responsabilidades a un aparato electrónico como lo estamos haciendo últimamente, ¿verdad? ¿Cómo me quito de encima este problema? Le compras una tablet, ¿no? Le compras un teléfono caro donde lo vas a, según tú, a tener entretenido, pero se nos olvida la parte más importante que es la de educar y que es la de estar al pendiente porque esto se nos puede salir de las manos, ¿verdad? Sí, es muy, muy importante estar al pendiente, llegar a acuerdos, escucharlos, hablar con ellos, observarlos. También algo muy, muy importante es estar muy atento a la forma en la que tú como papá estás reaccionando con tus hijos. Entonces, a veces decimos, bueno, es que el adolescente es así, pero hay que tomar en cuenta cómo estás actuando tú con tus hijos para poder bajar, bajarle un poquito y entenderlos. Es muy, muy importante, si no, de lo contrario, los alejas y no vas a llegar a tener esta comunicación y esta buena relación con tus hijos. Por supuesto, y sobre todo a tener un buen fin con todo esto, ¿verdad? Así es. Pues, licenciada, muchísimas gracias. Quisiéramos saber su teléfono porque toda la gente seguramente está muy interesada en saber cómo podemos solucionar todo esto. Claro que sí. Es al 3316-24-5530. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a ir a un corte, por ahí le mandamos saludos a Luzma, que ya está preparadísima y regresamos a nuestra multilínea preparadísima para todos ustedes. Regresamos en un momento. Venga.